...dinero de Joaquín el Chapo Guzmán y qué mecanismos utilizaba para lavarlo. Además, también buscan a los que le ayudaron a salir de la cárcel de máxima seguridad en 2001 y mantenerse prófugo de la justicia durante 13 años. Esto mientras un juez federal dictó orden de formal prisión contra el Chapo Guzmán tras su recaptura. Vamos ahora hasta la capital mexicana. Allí se encuentra Rey Rodríguez con lo último. Muy buenas tardes, Rey. ¿Qué tal, Ana María? Asimismo, al detenido se le notificó que existen evidencias suficientes en su contra por los delitos que se le imputan, por lo que este día, como bien decías, pues en un juez federal le dictó el primer auto de formal prisión a Joaquín Guzmán Loera por los delitos contra la salud y delincuencia organizada en un expediente iniciado en el 2011. Su defensa, Ana María, cuenta ahora con tres días para apelar esta resolución en caso de inconformidad. Bueno, por su parte, la Fiscalía Federal practicó tres peritajes, Ana María, tres peritajes distintos que confirmaron que el hombre detenido el 22 de febrero pasado en Mazatrán, Sinaloa, es efectivamente Joaquín el Chapo Guzmán. Para corroborar pericialmente la identidad del ex líder del cártel de Sinaloa, se realizaron estudios genéticos de ADN fisonómicos y de huellas dactilares, Ana María. Así que, bueno, queda ya confirmado que el detenido es Joaquín el Chapo Guzmán. Ana María. A la rey le van a imputar algún tipo de cargos por homicidio al Chapo. Fíjate que ahorita no le han imputado ningún cargo por homicidio, ni hemos visto, Ana María, algo también que se ha hablado mucho, ningún posicionamiento en torno a su supuesta responsabilidad en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, como recordarás, en mayo de 1993. Ahora, sus abogados reinterpusieron un nuevo recurso de amparo. El primero fue horas después de su detención para evitar una posible extradición a Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Déjame decirte que hace apenas un momentito, unos momentos, un juez federal frenó, Ana María, temporalmente cualquier intento de extradición a Estados Unidos, a Joaquín el Chapo Guzmán, debido a que le otorgó una suspensión provisional. Funcionarios del Poder Judicial de la Federación informaron que el juzgado octavo del Distrito de Amparo en materia penal le concedió la suspensión provisional al ex líder del Cártel de Sinaloa, luego de que ratificó el juicio de garantías que interpuso ayer en Palacio de Justicia Federal en la Ciudad de México. Así que bueno, por ahora no va a haber extradición, Ana María.